La inflación en los Estados Unidos podría estar matando la economía mundial. En muchos videos hemos comentado cómo la política monetaria, cuando es expansiva con el tiempo, tiende a generar inflación. Al final de cuentas, cuando se aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, y además esto es acompañado de una reducción en los tipos de interés, lo que se intenta es aumentar la demanda agregada por la vía de un mayor consumo de los hogares, de una mayor inversión de las empresas y también de un mayor gasto del gobierno. Pero la contrapartida de esto, que de primera mano es positivo o suena positivo, la contrapartida de todo esto es la inflación. Y cuando la inflación comienza a acelerar, se comienzan a implementar las políticas monetarias absolutamente opuestas, que van en la dirección de provocar una relación con el objetivo de contener y de controlar a la inflación. Eso es precisamente lo que ahora mismo está ocurriendo, con el único detalle de que los Estados Unidos de América continúa siendo la mayor economía del mundo y que a su vez tiene la divisa de reserva global, una divisa que mayoritariamente es utilizada en las operaciones de comercio internacional, en las transacciones financieras y es usada como una reserva de valor o como una reserva de riqueza y que también es ahorrada por los países mayoritariamente en sus reservas internacionales. A continuación vamos a explicar un poco mejor cómo todo lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos siempre termina afectando, para mal o para bien, al resto del mundo. Entendiendo la situación, entendiendo este entorno, entendiendo cuáles son los hilos conductores, muy seguramente podremos tomar mejores decisiones, no solamente como ciudadanos, sino también como ahorradores, como personas de negocios y como inversionistas. Creo sinceramente que este video será muy pero muy interesante, así que comenzamos. Una de las enseñanzas más interesantes que nos dejó la crisis financiera del año 2008, cuya parte principal la observamos con la quiebra de Lehman Brothers. Creo que una de las mayores enseñanzas en términos de la política monetaria fue cómo ésta se podía utilizar rápidamente para controlar una situación que potencialmente podía ser caótica o incluso apocalíptica. En términos generales y para los que no lo entiendan, la política monetaria es liderada por los bancos centrales. En el caso de los Estados Unidos es liderada por la Reserva Federal. En este sentido, los instrumentos principales de política monetaria son la cantidad de dinero que circula en la economía y los tipos de interés. El dinero es absolutamente necesario para las lanzaciones dentro de la economía. Los hogares lo utilizan como medio para comprar lo que necesitan para consumir. Las empresas lo utilizan como medio principal para realizar proyectos o para ejecutar operaciones de expansión de su operación. Y también el dinero lo utilizan los gobiernos para realizar gasto público. En la forma, por ejemplo, de construcción de infraestructuras o en la forma de realizar todo tipo de proyectos sociales. De tal forma que la cantidad de dinero que circula en la economía determina la velocidad a la cual se mueve la economía. En este sentido, si hay más dinero circulando en la economía, por una simple ecuación de oferta y demanda, muy probablemente a más dinero circulando tendremos mayor acceso a ese dinero para consumo, para gasto o para inversión. Y esto se traducirá en una aceleración en el crecimiento económico. La otra variable clave que tienen en sus manos los bancos centrales son los tipos de interés. Y los tipos de interés, en esencia, no son otra cosa que el precio del dinero. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo solicitar un préstamo al 5% que al 20%. Porque probablemente al 5% la mayoría de las cosas que vayamos a realizar con ese dinero serán viables. En cambio, al 20%, al 30%, al 40% o al 50%, la mayoría de las cosas que vayamos a hacer con ese dinero serán inviables. Pongo un ejemplo práctico. Si yo quiero realizar un emprendimiento y mis cálculos es que la tasa interna de retorno de ese emprendimiento será del 10% anual. Si los tipos de interés en la economía son del 20%, yo no podría tomar, desde el punto de vista racional, no podría tomar dinero prestado al 20% para invertirlo, esperando generar un rendimiento del 10%. Estaría destruyendo valor y el negocio evidentemente nacería fallido. Si el precio del dinero es demasiado elevado, la mayoría de los agentes de la economía reducirán aquello que hacen en la economía. Si son hogares, reducirán su consumo. Si son empresas, reducirán la inversión. Y si son el gobierno, probablemente reducirán el gasto porque el coste del capital se les hace exagerado. Por el contrario, si los tipos de interés se reducen, muy probablemente esta reducción, si es significativa, será un incentivo muy potente para que todo el mundo consuma más, invierta más y gaste más. Lo que se observó a partir de la quiebra del Lehman Brothers y la potencial bancarrota del resto del sistema bancario norteamericano y del sistema financiero global, lo que ocurrió es que los tipos de interés se ubicaron a niveles casi de cero y también se aumentó de manera exponencial la cantidad de dinero que circula en la economía. El Banco Central lo único que tiene que hacer es poner a funcionar la máquina de impresión de dinero. En el año 2008, lo que hizo el Banco Central fue imprimir dinero y con este dinero comprar activos en los mercados financieros, bonos del gobierno, acciones y todo tipo de titularizaciones hipotecarias. Esto se hizo con el objetivo de poner una red de seguridad a través de la cual se pudiese evitar que el precio de los activos siguiese cayendo y esto llevara a la insolvencia de las principales instituciones financieras. A esta manera de ejecutar la política monetaria se le denomina política monetaria cuantitativa. El Banco Central imprime dinero, con este dinero compra activos, al comprar los activos infla el balance y entrega el dinero a la economía, por lo cual la cantidad de dinero que circula se dispara. En algún momento esto comienza a generar inflación y eso es lo que se empezó a prever a partir del año 2014. Si nosotros observamos una gráfica de los Federal Funds Rights, que son los tipos de interés de referencia en los Estados Unidos, a partir del año 2014-2015 se comienzan a subir los tipos de interés hasta el año 2019, pasan de ser casi 0% hasta el 2,5%. Comenzando el año 2020, todos sabemos lo que ocurrió, aparece el coronavirus, esto se convierte en una pandemia y toda la economía es confinada, lo cual hizo prever que las economías principales del mundo colapsarían y se dispararía el desempleo y las bancarrotas corporativas. ¿Cuál fue la reacción de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el año 2020? Exactamente la misma que realizó después de la quiebra de Lehman Brothers y de que el sistema financiero global se pusiese en peligro, al prever que, si todo el mundo estaba en su casa sin trabajar, los negocios sin abrir, si nadie estaba produciendo dinero, por lo tanto nadie estaría pagando salarios, ni pagando impuestos, ni ejecutando proyectos. Eso era el apocalipsis económico. Y lo que hicieron fue poner otra vez a funcionar la máquina de impresión de dinero y al mismo tiempo reducir los tipos de interés hasta niveles casi de cero en apenas un mes. De hecho, el 20% de todos los dólares que se han impreso a lo largo de la historia se imprimieron solo durante el año 2020. Y más del 40% de todos los dólares de la historia se imprimieron entre el año 2020 y el año 2021. ¿Por qué decimos que la inflación en los Estados Unidos podría matar a la economía global? Primero, porque al generarse inflación en la primera economía del mundo, esta economía termina exportando la inflación al resto del mundo. Recordar que, además de ser la primera potencia económica mundial, los Estados Unidos de América son los dueños de la principal divisa a través de la cual se realizan transacciones comerciales, operaciones financieras y la divisa que principalmente se utiliza como mecanismo de reserva para las reservas internacionales de los bancos centrales. Por lo cual, si la cantidad de dólares que circulan en la economía no solamente circularán dentro del territorio estadounidense, sino que circularán muchos más dólares a lo largo y ancho del planeta. Tener en cuenta lo siguiente que aumenta la liquidez y esto por sí solo puede generar inflación. Pero es que, además, los estadounidenses aumentaron la demanda agregada, mayor consumo, mayor inversión y mayor gasto. La aumentaron a través de una política monetaria y fiscal ultra expansiva. Y a través de esta mayor cantidad de dinero circulante, los estadounidenses no solamente demandaron productos estadounidenses, sino que también demandaron productos y servicios alrededor del mundo, lo cual presionó los precios al alza alrededor del mundo. Nosotros, observando un gráfico, por ejemplo, de M2, que es la cantidad de dinero, más depósitos, más equivalentes de efectivo en la economía, si se observa M2, se puede ver claramente cómo la cantidad de dinero se dispara a partir del año 2020. Y esa es la génesis de la inflación que se comenzó a materializar, es decir, se comenzó a disparar entre finales del año 2021 y principios del año 2022. Mayor demanda agregada de los Estados Unidos dispara los precios dentro de los Estados Unidos, pero también dispara los precios alrededor del mundo, no solamente por la política monetaria, sino que pensemos que el mundo en general venía del confinamiento, por lo cual las cadenas logísticas y de distribución durante muchísimo tiempo permanecieron disparadas. Si en algún momento, cuando la economía comienza a salir del confinamiento, esto se comienza a mover muy lentamente, por lo cual la capacidad productiva no se encuentra a tope. Si en ese momento le inyectas toneladas de dinero, y la gente sale como loca a demandar productos y servicios, entonces tenemos un cóctel explosivo. Muchísimo dinero circulando, mucha demanda agregada, por lo tanto, pero es que además muy poca cantidad de producto disponible, porque precisamente las cadenas de suministro y de logística permanecieron mucho tiempo cerradas. que a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás a crecer muchísimo esta comunidad, también compartir este video a través de las redes sociales, y por favor, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. El hecho es que esta política monetaria restrictiva no solamente reducirá la demanda agregada dentro de los Estados Unidos, ya que, como estamos hablando de la primera potencia económica del mundo, es el país que mayores intercambios comerciales hace de momento en el mundo. En segundo lugar está China, pero el primer lugar es para los Estados Unidos. A medida que los Estados Unidos entran en recesión, demandan menos productos y servicios del resto del mundo. Y lo que antes era exportar inflación, ahora lo que están haciendo es exportar una recesión a través de una menor demanda agregada de productos y servicios desde el extranjero. Desde el punto de vista, por ejemplo, del sistema financiero, lo que hacen los bancos cuando suben los tipos de interés es subirle estos tipos de interés a sus clientes que pueden ser particulares, empresas o al mismo gobierno. Y cuando suben estos tipos de interés, pues los particulares, las empresas y los gobiernos ya decidirán si les conviene o no les conviene tomar estos préstamos. Cuando los tipos de interés son bajos, tomar la decisión es fácil porque el incentivo está allí. Prácticamente cualquier inversión o cualquier proyecto o cualquier emprendimiento es rentable con tipos de interés bajos. Cuando suben, por lo tanto, los tipos de interés, todos los agentes de la economía se echan hacia atrás y por esto consumen menos, emprenden menos y gastan menos. Eso es lo que ahora mismo está ocurriendo. Pero a medida que la recesión se acelere y se vaya convirtiendo o en un hard landing que es un aterrizaje fuerte de la economía o en un soft landing que podría ser un aterrizaje suave de la economía, a medida que esto ocurra, la Reserva Federal podría llegar a un punto en el que decida primero, comenzar a reducir o a recortar los tipos de interés. Especialmente, se observa que los niveles de desempleo dentro de los Estados Unidos se comienzan a disparar. Y a medida que recortan los tipos de interés que recordemos es el precio del dinero, a medida que esto ocurre también podría decidir comenzar a aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía. Y a través de esta nueva política monetaria expansiva, volveríamos a observar un nuevo ciclo económico que sería de expansión o de crecimiento. Sería lo que se conoce en el keynesianismo como un estartazo a la economía. Por supuesto, entre idas y venidas en la mitad están los mercados financieros. Que como lo hemos comentado en distintos videos, los mercados no operan en función del pasado ni del presente. Los mercados, los precios de los activos, lo que descuentan son las expectativas que tienen los agentes económicos sobre el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados cayeron probablemente en el año 2022 descontando la recesión del año 2023 que ahora mismo está en marcha. Pero si en algún momento la recesión acelera y esto provoca una nueva política monetaria expansiva, lo que los mercados estarían ahora mismo descontando al alza es el próximo ciclo expansivo de la economía. Un ciclo expansivo que no ha comenzado porque los mercados descuentan es el próximo ciclo, no el actual. El actual es recesivo. Por eso es que en todo momento y lugar existe una gran dicotomía o diferencia entre lo que están haciendo ahora los mercados y lo que está haciendo la economía. La economía se mueve ahora hacia abajo, los mercados se mueven hacia arriba, pero es totalmente comprensible de acuerdo a lo que acabamos de explicar. Dentro de todo esto, como inversionistas y como particulares, lo que debemos intentar es buscar oportunidades dentro del ámbito en el cual nos movemos desarrollar habilidades por ejemplo para invertir o para hacer negocios aprovechando que las crisis sacan a relucir todas estas oportunidades en términos de lo que podemos pagar por activos que son de alto valor y que podrían en algún momento cotizar con descuento. Espero que este video les sea de valor, espero que los Estados Unidos no afecten al resto del mundo al intentar controlar a la inflación y espero que lo que observemos sea un soft landing y no un hard landing. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las oportunidades que están observando o cómo se están moviendo? Por favor, escribirlo en los comentarios. Si este video les ha gustado, dejarnos un gran me gusta que a ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás a crecer muchísimo esta comunidad. También compartir este video a través de las redes sociales y por favor, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.